Oye, ¿qué es loco? Nada, ¿qué es loco? ¿Ves quién está por ahí? Oye, ¿y ese hermano es este? ¿Ese hermano es este? ¿Quién es? No creo que no lo conozca. ¿Pasa algo que sí? Hay ese hermano que hace video Facebook. Hace huevada de video ese hermano. Toma mi hijita para mi auto. No hay plan, no hay plan, no hay plan. Se pierde el tiempo ese hermano. Pero anda a ver. Yo se le digo. Yo se le digo. Yo se le digo. Yo lo enfrenteé yo de una. Pero tú le dices primero. ¿A qué no le dices que los videos son feos? Ya, ya, pero verá. ¿Cómo es que se llama? Dile Mario, Mario. ¿Qué es Mario? Oye Mario, tenemos algo que decir. El mate quiere decir algo. Tú tienes unos videos feísimos. No te va a vergonzar hacer esos videos. ¿Qué te importa? ¿Por qué? Si no te gustan mis videos, no los veas. ¿Cuál? Ya que se retire ese hermano. Ya está veterano. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa ñaño? ¿Qué te pasa? No, pues es que la plena. Ya veníamos conversando. Ya tu video ya. La plena que debe retirarte. Ya que se retire ese hermano. ¿Y por qué? Porque tú le das la gana. Sí, po ñaño. Es que yo soy público, po ñaño. Y soy público. Sí. Oye, en realidad no te da vergüenza hacer esos videos. A mí no. Esos videos feísimos que te invento. Son feos esos videos. Entrevistas arianistas. ¡Toma mi hijita para mí! Dice la mano. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eres tu público, zorro. Eres tu público, zorro. Como tú. Tú debes ser zorro. A ver. A ver. ¿Qué te pasa, po ñaño? Déjate de cosas. ¿Qué te pasa? No, pues yo también digo que... A ver. Que no te gustan mis videos. ¿No te gustan? Ya pensando lo mejor, hay algunos que sí me gustan. ¿Y lo demás? Eh... También me gustan. Ay, ay, ay. Cuidado, po ñaño. Ya lo pensé mejor. Cuidado, cuidado, cuidado. No, no. Tranquilo, ñaño. Lo que pasa es que el que decía que no... no le gusta es mi... mi compañero. Es igual, ese. Oye, no corra, pues. ¿Qué está? Sí. ¿Y ahora? ¿Y ahora? No, a mí sí me gusta ya. A él era. El que no le gustaba. A ver. A ver, te fuiste aquí. Te fuiste aquí. Te fuiste aquí antes que proceda. Antes que proceda. Antes que proceda. Antes que proceda. Así es. Así es. Así es un poco de mal que... No, que no le gusta. Entonces, no veas, pues. No veas. ¿Para qué veas, pues? ¿Para qué veas nuevos videos? Que no te gustan. Que no sé qué. Hay que grabar. Y a mí... Yo grabo videos para todo el mundo. Hasta... Hasta... Me andan amenazando ya, pues. ¿Qué? Miren, así me reclaman. Reclámame. Ya, yo me voy mejor dicho. Ya. Y aquí me mira. Ya. Y aquí me mira.